Los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes en Perú quienes reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la libertad del expresidente Pedro Castillo dejaron casi una veintena de muertes. El gobierno de ese país prohibió el ingreso del expresidente boliviano Evo Morales tras manifestar su apoyo a las protestas de los últimos días.